Desde el Club del Asado, en la ciudad de Cali, les quiero dar la bienvenida nuevamente a una experiencia volcano. Mi nombre es Cristian Carvajal y esta vez vamos a preparar unos deliciosos Spring Roll hechos en nuestro barril volcano. Así que los invito para que me acompañen. Para iniciar nuestra preparación, precalentamos nuestro sartén en la parrilla superior. Agregamos aceite de girasol o aceite de canola. Y empezamos la cocción agregando la cebolla en plumas. Cebolla en plumas. Vamos a agregar 20 gramos. Dejamos que tome temperatura el sartén. Colocamos la cebolla. Luego agregamos la zanahoria. Y el pimentón. Vamos a colocar un poco de sal. Poquita porque va a llevar salsa soya. Colocamos pimienta. Y le colocamos unos 5 gramos de ajo. Salteamos. Mezclando que se incorporen todos los sabores. Colocamos carne molida de cerdo. Previamente marinada con sal y pimienta. Mezclando la carne, vamos a agregar unos 10 ml de salsa de soya. Por último, agregamos nuestra raíz china. Y finalizamos con aceite de sésamo o de ajonjolí. Le ponemos unas goticas. No mucho. Mezclamos y dejamos enfriar para poder rellenar nuestros spring rolls. Continuando con nuestra preparación. Necesitamos dos cucharadas de harina de trigo. La cual vamos a ir hidratando con agua de esta manera. Poniendo agua y vamos mezclando. Para ir formando una especie de engrudo. Esto nos va a ayudar a pegar nuestros spring rolls. A cerrarlos. La textura que debe tener es esta. Una textura espesa. Para poder pegar los spring rolls. Solamente harina y agua. Siguiendo con la preparación. Necesitamos masa para spring rolls. La cual vamos a utilizar para rellenar con mucho cuidado. Esta masa es muy frágil. La vamos a retirar del empaque. Son unas hojas muy delgadas. Que vamos a despegar con cuidado. De esta manera. La vamos a cortar. A la mitad. Y luego a la mitad. Listo. Obteniendo unos cuadritos. Tomamos un cuadrito. Y lo colocamos en esta posición. Y el otro en esta posición. Usamos un poco de nuestro engrudo. En la punta. De esta manera. Colocamos el relleno. Y lo vamos a enrollar. Listo. Una vez está enrollado. Colocamos un poquito de engrudo aquí. Un poquito en las puntas. Le damos hacia adentro. Le damos hacia adentro. Y cerramos. Aquí tenemos. Una vez tenemos nuestros spring rolls. Ya armados. Vamos a colocarle un poco de mantequilla. Diluvimos mantequilla. Y los vamos a. A barnizar. Con un poco de mantequilla fundida. Para disponerlos. En nuestro barril. Con nuestro barril. Precalentado. A una temperatura. De 180. Vamos a colocar. Nuestros spring rolls. Asar. Durante 5 minutos. Aproximadamente. Tratar de colocarlo. En las orillas. Pues en esta parte. Se concentra demasiado el calor. Y se queman por debajo. Cuando los preparen. Colocarlos. Más bien en los bordes. Y evitar el fuego. Tan fuerte. Que se genera. En estas. En este lugar. Pasados los. 5 minutos de cocción. Vamos a retirarlos del fuego. Y de esta manera. Hemos terminado. Nuestros deliciosos. Spring rolls. Vamos a proceder. A cortarlos. A ver que tal quedaron. Y a emplatarlos. Vamos a utilizar. Ají del rancho. Extrapicante. Una marca que pueden conseguir. Aquí. En el club del asado. Vamos a usar. Unas goticas de. Ají de chontaduro. También lo encontramos aquí. Aquí. Chau.